A nivel mundial, empresas y universidades están interesadas en el Internet de tercera generación que es el metaverso. Incluso se dan casos en que instituciones de investigación colaboran con emprendedores tecnológicos empeñados en crear estos espacios digitales avanzados en el que las tecnologías de punta hacen posible la comunicación, la colaboración y la creatividad. México no es ajeno a esta búsqueda. Por ejemplo, el Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrolló con la empresa Naturgy el primer metaverso dirigido al control virtual del sistema de interrupción del suministro de gas por emergencia sísmica, que monitorea y controla a todo el Valle de México para ejecutar cierres estratégicos e inteligentes ante posibles eventos naturales que pudieran poner en riesgo a la población. Esta tecnología da seguridad a los sistemas de suministros de gas. El metaverso de la UNAM es como un videojuego donde los operadores del sistema a través de los óculos pueden observar a la distancia, pero en tiempo real, la infraestructura de las estaciones de suministro y de toda la red que cuenta con mecanismos de cierre y transmisión de datos automáticos, lo que permite determinar la interrupción y o la apertura de válvulas de seguridad. El metaverso hace posible que si el sismo sucede y durante el movimiento se rebasan las fronteras seguras, el sistema genera el cierre en un lapso suficientemente corto para asegurar la integridad de las instalaciones de la red y domésticas. Este cierre no es post-evento, como lo hacen algunos sistemas en otras grandes urbes. Este modelo de metaverso que anima el mecanismo de cierre y monitoreo es único en el mundo. La UNAM desarrolla metaversos de prototipos sociales para el cuidado y mantenimiento de edificios, líneas de metro, trolebuses elevados, redes de distribución de agua y guías de autoconstrucción de proyectos de vivienda.